Gracias por continuar en 5 minutos de reflexión en Compañía de Los Ángeles. Soy Ariadna Tapia, angelóloga, life coach, escritora, conferencista, terapeuta y tu amiga. Y hoy vamos a orar. ¿Qué te parece si hacemos uso de uno de los salmos más maravillosos a través del cual Dios hace de manifiesto que nuestras manos siempre estarán colmadas de aquello que nosotros necesitemos? Si en algún momento te ha costado dar entrada a la creencia de que tú eres merecedor de todo lo bueno y abundante de esta vida y de pronto traes arraigada la creencia de que las cosas cuesta mucho trabajo ganarlas y de que te rinde poco el dinero o se te escapa, entonces estás en el lugar correcto. Lo más importante, primero que nada, para que el dinero te rinda, es que te lleves bien con el dinero. Esto quiere decir que en cuanto lo recibas, digas gracias, porque sé que este dinero me va a servir para pagar todo aquello que requiero para continuar con mi vida. Pero además, gracias porque sé que este dinero se me multiplica 70 veces 7 y más. Gracias a todas las personas a las que les debo y a las que puedo pagarles porque ellos confían en mi capacidad de pago. Gracias a todo este dinero que llega a mis manos porque sé que llega cada vez más y más y más. Y además, de fuentes esperadas y de fuentes inesperadas, siempre en armonía, siempre en abundancia, en tiempo y en forma perfecta para mi más alto bien, porque mi copa nunca estará vacía. Esta es una serie de decretos o de palabras que puedes repetir una y otra vez durante el día hasta convencerte de que esto no son solamente palabras y decretos, sino que son una realidad. Pero además, hay un salmo. Existe un salmo maravilloso que estoy segura de que es muy conocido por ti y que en este momento podemos orar juntos. Y si pones tus manos en señal de oración y confías en que el Señor, en que nuestro Dios, en que nuestro Padre, toda vez que nos sentimos merecedores de recibir todo lo bueno y abundante del universo, lo va a poner en nuestras manos, Él simplemente así lo hace. Y vamos a orar el salmo número 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo, Señor. Tu vara y Tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, de Dios, moraré por largos días. Y lo vamos a repetir otra vez. Y vas a visualizarte ya con todo ese dinero en las manos, todo el dinero que requieres y necesitas para pagar tus deudas. Recuerda, el dinero es una energía. Deja que fluya. Deja que llegue. Deja de pelearte con él. Si hay alguien que te critica porque oras pensando en dinero, piensa que esa es su creencia, no la tuya. Dios rebosa nuestras copas de todo aquello que es necesario para que vivamos en tranquilidad. Así que ora conmigo. Nuevamente. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y acá en la casa de Dios moraré por largos días. Amén.